Hoy me desperté con mucha tristeza sabiendo que mañana ya te vas de mí Te juro mi vida que pensando en lo nuestro me pasé la noche casi sin dormir Ya lo sé, que tú te vas, que quizás no volverán Que muy triste insistirán que son mis mañanas y te vas Ya lo sé, que mi amor, que te vas, te vas Ha llegado la hora de decirnos adiós Desde esta buena suerte hasta nunca me suena ver Adiós amor, eh, oh, tu amor, adiós, eh, oh, tu adiós Ya lo sé, que mi amor, que te vas, te vas De decirnos adiós Desde esta buena suerte hasta nunca me hizo el amor Adiós amor Bah-bah-bam-bah Oye, angel, flow Bah-bah-swing El pie, Effrey ¿Cómo es que dice esa banda? ¡En el flow! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Quiero ser mi amor Que te vas, te vas Ha llegado la hora De decirnos adiós Te deseo en tu herida, hasta nunca me fuera amor Adiós amor Música Y el sabor me hizo muar Muar